¡Ecuador! 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 ¡Maravilla de selección! ¡Cosas alegrías, orgullos y esperanzas! ¡Ecuador! 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 ¡Es el color de mi corazón! ¡Estamos contigo! ¡Contigo sí se puede! Y estamos aquí, ¿no? Con todo ese fervor, con todo ese amor a nuestra querida selección. Excepto Chama, ¿no? Yo soy educada hoy por la selección, ¿ok? Pero igualmente, obviamente, vamos a pizar los deditos y que gane. Porque ya que estoy viendo aquí, ya le estoy agarrando cariño. Obviamente, ya le tengo cariño a la selección ecuatoriana, que está dando un muy buen papel. Recordemos que hemos venido ganando, ¿no? En los últimos partidos. Y, por supuesto, vamos ahí entre los líderes. Efectivamente, llevamos cuatro partidos ganando. Somos invictos. Nadie nos para. Vamos con fuerza. Ajá, sí, con fuerza. ¿Cómo que me da así? No sé, por si algo, por si algo. Es que vamos con fuerza. Miren, aquí, llevamos 12 puntos. Si ganamos este partido, ya tenemos 15 puntos. Para 25 ya nos quedan 10. Ya nos quedan 10. Qué bien, qué bien, chicos. Sí, les cuento que hoy se da el encuentro de Ecuador versus Paraguay. Paraguay es uno de los partidos más esperados por las eliminatorias. Un partido que promete mucho fútbol y del bueno. Este partido se juega en un excelente horario, que es de a las 16 horas y las 18 horas en Paraguay. Ecuador está bastante motivado, ya que el año pasado le ganó a Argentina. Recordemos ese hermoso triunfo que tuvo del 2 a 0. Además de jugar de local, sabe que ellos están jugando muy bien y por eso saben que este partido puede ser ganado. Y sabes que anoche... Así que todo ese ánimo. Anoche escuché en el programa de nuestros compañeros de Mundo Fútbol que lo iban a dar en abierto. ¡Ay, mira! Iban a dar en abierto, así que usted puede verlo tranquilamente. Si no tiene los canales de pago, lo va a ver. Aquí en Ecuador se juega las 16 horas y en Paraguay serían las 18 horas, las 6 de la tarde. En este inicio al Mundial, Ecuador va pisando fuerte. Va pisando fuerte. Va pisando fuerte. Y ojalá que sigamos así, con todo ese entusiasmo, de verdad, porque no sé si ustedes recuerdan, Carlos, si tú viviste aquí la primera vez que Ecuador pasó al Mundial. No, 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 no. De verdad, eso fue espectacular. Yo me acuerdo que no tuve ni clases por los partidos. No teníamos clases. O sea, eso era algo... Me acuerdo que salimos a festejar justo allá en Cuenca y en la calle muy concurrida que se llama Renijo Crespo. Se llenó esa calle, era un río amarillo, todo el mundo vestía la camiseta, todo el mundo era amigo de todos, te regalaban cerveza, te regalaban cola, te regalaban agua, era una locura. Entonces, de verdad que volver a sentir todo ese gusto sería hermoso. Yo en ese entonces, por ejemplo, yo vivía en Madrid y me acuerdo que la Cibeles, donde festejan los del Madrid, pues se llenó de ecuatorianos, se llenó de ecuatorianos. O sea, fue algo increíble. O sea, todos los rinconos de la capital española salimos a festejar. No fue que se llenó, es que salieron los ecuatorianos. Salió por eso, se llenó, pues, de ecuatorianos. Sí, salieron los ecuatorianos de ese hombre. Éramos muchos ahí, entonces, éramos todos con las banderas. Sí, súper emocionante. Súper emocionante. Súper bien. Además, era de madrugada, ¿eh? No era las 4 de la tarde o 5 de la tarde como aquí, no. Ayer era de madrugada. Ah, era de madrugada. Qué imprescente. Claro. Qué interesante. Salimos todos a festejar el triunfo aquel que fue con el gol de Iván Xavier. Así es, así es. Entonces, todos emocionantes. Entonces, toda esa emoción se está volviendo a vivir ahora. Mira, se me puso el verizol a la piel, solo de acordarme. Por la bormía. Ah. De acordarme todo lo que se vivió, todo lo que fue esto tan hermoso. Y ojalá ahora también tengamos ese mismo, esa misma satisfacción, esas mismas victorias que nuestro país nos ha regalado. Y si no, pues, nosotros somos buenos hinchas, en las buenas y en las malas. Efectivamente. Pero más les vale que ganen. Les vale que ganen porque tenemos que vivir, ya 4 partidas ganando. Juegan en Quito, la altura, eso que se cansa. Todo está mejor de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados. Bueno, los ecuatorianos están acostumbrados, porque yo no estoy acostumbrado. Van acostumbrados los ecuatorianos. Ellos corren, no pierden energía. Sin embargo, los uruguayos van a pasarlo muy mal en Quito. Paraguayos. Ahí donde los uruguayos. Sí, los uruguayos. No, Paraguay, Paraguay. ¿Los paraguayos? ¿Qué dije yo? Los uruguayos. Los paraguayos van a pasar muy mal. Entonces, esa ventaja tenemos nosotros. Así que ellos tienen que sufrir. Sin embargo, los ecuatorianos lo van a llevar más fácil. Yo creo que hoy ganaron. Aparte de la hinchada, ¿tú te imaginas ese estadio de Otavuel para cómo está? Eso está repleto, eso debe ser amarillo por todo lado, así que con la barra, con el clima y con la energía. Y toda la vibra que mandamos los ecuatorianos, ese partido es nuestro día de hoy. Chicas, les tengo que decir. ¿Cuántos ustedes creen que metan en goles? Yo creo que tres. Y dos de Felipe Caicedo. Yo dos, dos cero. Dos cero. Yo creo que Paraguay tiene que meter por lo menos un gol. Si tengamos una apuesta aquí, ¿a qué les parece? A ver. Yo tres cero, dos cero. Dos cero. ¿Y tú, Chama? Dos. Uno, dos o uno, tres. ¿Cómo, cómo? O sea, que Paraguay meta un gol y Ecuador meta unos dos o tres goles. No, no, no. No, tiene que decir dos o tres. Exacto. Ok, uno, tres. Uno, tres. Ya, ¿y qué te comprometes a hacer si pierdes? A ver, a ver, Daniel, a ver, a ver. A ver, vamos aclarándonos, a ver, ¿quién va a meter tres goles? Ecuador. Ah, ya, entonces vamos a la idea. Y uno Paraguay, porque recordemos que también la selección en Paraguay es buena y puede que de repente tenga suerte o algo por el estilo de un gol. Hay que ser realista. Está bien, está bien. Yo estoy con la niña, tres, uno, tres, uno, tres. Ah, ya lo estoy, estoy cambiando. ¡Juda! Y se me caicedo gol, se me caicedo a meter gol. Bueno, chicas, 15 de marzo, nosotros encantados de estar nuevamente con todos ustedes. Tenemos temas muy calentitos. Uno de los temas es, ¿usted a qué edad piensa que su hijo puede tener novia? ¿10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 50? Yo creo que a los 50 están bien. A los 50 están bien. Para tu hijo, pero. Para mí, por mí o 15. No, sabes que yo, bueno, como tengo varoncitos, yo siempre digo, bueno, para mí, si ellos inician en sus 14 años, quizás, me parece espectacular. Pero, realmente, no, no, no sé. No, yo, por ejemplo, yo siempre he dicho. Yo a los 16, 17, 17, 17, 18. Actualiza, termina. Nadie ya tiene novia de los 16. No, pero es que todavía son muy pequeños, cuando tienen 14, ¿qué? Claro, yo, por ejemplo, con mi hijo, que empiezo a los 14. Ya. Con mi hijo a los 25. A los 25. Carlos, pero es que te comento algo que de repente ustedes no saben, que es que el hijo de Mare Cristina será el novio de la hija de Carlos. ¿Por eso le digo? Y a Carlos le mata la idea. Yo creo que tienen 10, 11 añitos. ¿Qué edad tiene? Carla, 8 añitos, 9. 7, 7. 7 años. Bueno, pero ya el hijo de Mare Cristina le está echando el ojo a partir de los 7 años. Ya le puso el ojo a mi hijo, es bien selectivo. Yo le dije, no hay problema, pero que empiezo a los 25, ¿no? Chico, y les comento que un día como hoy también, pero en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hace mucho tiempo ocurrió una dictadura súper fuerte, que fue la última dictadura que tuvo muy fuerte en Argentina y un día como hoy dieron como para conmemorar esta fecha con este suceso. Es el día en que se conmemora la justicia en Argentina por las muertes de civiles producidas por la última dictadura en este país por los militares. Verás, interesante tu comentario, gracias Cris por el comentario también. Yo no quería decir el tema de la verdad, es importantísima, porque la más mínima mentira muchas veces, eso es como la bola de nieve, lo que se va convirtiendo y al final se convierte en una abaracha tremenda, entonces debíamos ser siempre cautelosos al momento de decir las mentiras, porque, bueno, cautelosos, no decir mentiras directamente, ni pequeñas ni grandes. O sea, para ti no hay mentiras piadosas. Efectivamente. Bueno, yo tengo un tema en cambio que hoy día como un 15 de marzo... ¿Qué? Amigo, está perdido ya, mire, 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 estamos... Mira, 24, 24 de marzo, yo sé que tú no quieres que pasen los días, que quieres seguir trabajando. ¿Qué le pasa a Carlos? Esto está retrocediendo. Bueno, hoy 22 de marzo es el Día de los Desaparecidos, entonces se declara Día de los Desaparecidos porque 33 funcionarios de las Naciones Unidas desaparecieron y entre ellos un periodista que se llama Alex Collier, no sé si tenemos la imagen de Alex Collier, que este periodista trabajó para las Naciones Unidas, efectivamente él, y desapareció y en honor a él especialmente se declaró este día como el Día de los Desaparecidos porque luchan por la justicia y reforzar y proteger a las personas que luchan por mantener la paz en diferentes países. Entonces, así que un día como hoy, 24 de marzo, es el Día de los Desaparecidos, ¿no? Y también a los desaparecidos a que nuestros amigos se van, ¿no? Cuando tú llegas y ellos cogen y se desaparecen para que usted no le pase eso. Pero queda su aroma, ¿verdad? Queda el aroma de la persona. Porque sabes que el perfume es un recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú hueles a alguien y de repente al año pasas, viene el sonoro y te recuerda a esa persona. Pues yo les voy a recomendar un sitio para que a ustedes les pase eso, para que ustedes se perfumen y dejen ese recuerdo. En Perfumarte, en la Avenida Sáchila y Porto Viejo, ahí usted consigue diferentes estilos de fragancias. Puede ser cítricos, maderosos, florales, combinaciones. Y usted escoge la fragancia que más le gusta. Y además, si usted tiene un envase, no lo deseche, señor. Señora, vaya usted con ese envase y se lo recargan en perfumarte. Y así ahorra dinero, que en este tipo de crisis hay que ahorrar. O sea, pilas. Vaya a perfumarte y recargue su envase. Así es, pues sí es, Carlos. Bueno, muy importante. Carlos, otra cosa con este tema de los hijos del novio y todo. Sabes que estoy en una dificultad porque no sé en qué escuela poner a mí mis hijos, o sea, en qué escuela primaria, no sé cómo escoger, he buscado, tengo muchas opciones, pero realmente yo sé que tú preparaste algo para esto, ¿no? Algunos tips. Sí, hay un... Yo he preparado, ¿sí? Pero ustedes van a ver, de repente para nosotros que somos papitos, ¿no? Que es la primera vez donde vamos a meter a nuestros hijos a estudiar, que es un tema súper importante porque a veces tenemos tanto miedo de elegir un centro. Entonces, ¿qué debe tener ese centro? ¿Qué tenemos que ver? Pues adelante para que ustedes tomen nota. Hola familia, nos encontramos en las calles de Santo Domingo y el día de hoy vamos a investigar cómo ustedes eligen un centro de educación infantil para nuestros pequeños. Y vamos a ver qué nos dicen. En el centro de educación es el trato con los niños, sobre todo, y también la calidad del profesor, el carisma, la vocación. Y también que haya un buen ambiente entre compañeritos. Cuando este centro de educación infantil cumple ciertos estándares de calidad. ¿Cuál es el estándar de calidad que de repente usted como papito escoge a la hora de meter a su hija o a su hijo en un centro de educación? Bueno, tendrías que observar ciertos parámetros, requisitos, como ejemplo el espacio físico, el inmobiliario y la calidad de profesores. Bueno, primeramente tenemos que ver la calidad y calidez de educación que brinda la institución educativa. Ya, por ejemplo, cuando, viendo la calidad de profesores, el espacio físico de las instituciones, el ambiente mismo que sea acogedor para los estudiantes. Bueno, yo creo que lo primordial sería la calidez humana que tengan las educadoras, ¿no? Y obviamente un espacio adecuado para que puedan asistir nuestros hijos a ese centro infantil. Y después de haber escuchado sus opiniones, vamos a ver qué nos sugiere la psicóloga María Andrade en este tema. ¿Cómo debemos elegir un centro de educación infantil para nuestros niños? Primero, al visitar un centro educativo tenemos que ver siempre la metodología, la enseñanza que ellos aplican para nuestros hijos. Ver un lugar seguro, ¿cómo vemos eso? No implica el hecho de que la institución sea grande o pequeña, sino tener una entrevista previa con quién va a estar a cargo nuestros hijos. ¿Cuándo es adecuado meter a nuestros hijos en un centro de educación infantil? La educación preescolar no es obligatoria, pero la hemos visto como una necesidad. ¿Por qué? Porque nuestros niños son una esponjita a partir de 3 hasta los 5 años y ellos receptan todo. Es la base para esa construcción grande que es el ser humano. ¿Quién controla la enseñanza de nuestros hijos? La trilogía educativa, que es padres, docentes y obviamente el niño, el estudiante. Pero hay una malla curricular que nosotras las instituciones debemos seguir. Esta malla curricular nos da el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que ir de acuerdo a la malla que nos den ellos. Ahora, que la metodología que tiene cada institución es totalmente diferente. Cuando tenemos un niño primerizo, ¿no? Que va a entrar por primera vez a la escuelita, a ese centro de educación, y no le gusta los primeros días, nosotros como padres, ¿qué debemos hacer? ¿Los obligamos o ya definitivamente no intentamos llevarlos más para el centro educativo? No hay niño, ¿sí? No hay niño que quiera llegar a una institución, a su nuevo hogar, porque pasa medio día. No hay niño que llegue feliz y la escuelita. No, va a haber esa incomodidad del niño donde tenga unos días de adaptación. Entonces, ¿cómo deben ayudarnos los padres? El apoyo, el apoyo afectivo y sobre todo ser estrictos, en su palabra. El no es no, el sí es sí. El te quedas porque empieza una nueva etapa en su vida y durante los ocho días, pues obviamente vamos a tener que recibir a ese niño que llore, que esté triste, pero a partir de los ocho días, eso se pierde. Y después de haber escuchado las recomendaciones y las sugerencias de la psicóloga María Andrade, ahí les dejamos, papito, para que usted aprenda y sepa a la hora de elegir un centro de educación infantil para nuestros niños. Y ahora sí, retornamos a los estudios de Hola Familia. Un dato muy importante para tener en cuenta el momento de elegir, la escuelita, la institución donde quiere que sus hijos estudien. Vamos a darles un consejo a todos ustedes porque si piensa viajar, qué más sorprendente que viajar a un crucero, la NASA, Orlando o Europa. Muy fácil, usted coja, compre su leche Tony, coge el número de lote, el número de envase, entra en la página viajerosorprendentetony.com, introduce sus datos, elige dónde viajar y a ver si tiene suerte se gana ese viajecito. Cuanto más números de lote, números de envases usted introduzca, más pasos acumule, más oportunidades tiene de ganar. Recuerde, con leche Tony porque leche Tony te hace bien y ojalá tenga suerte y ojalá también tenga yo suerte y así me voy de viaje de gratis. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Así que usted no se mueva, estamos ahora.